Podré subir, podré subir ¡Qué bien subí! ¡Qué bien subí! ¡Olé, olé, olé, olé! La recompensa de levantarse temprano ¡Buenos días! Bienvenidos a la semana menos 26 de mi entrenamiento para el Ironman Estoy justo ahora en la primera sesión de la semana Una hora y media en bici, regenerativa, después del trail de ayer Regenerativa, que significa suave Es una sesión también de control de daños para saber cómo están mis cuádriceps Un poco puré ¡Mira, mira, mira! ¡Qué carreteras más chulas! La luz es feísima, pero el pito El evento importante de esta semana, la media maratón de Barcelona del domingo Se mete desde la tranquilidad de la montaña al follón de la ciudad en 5 minutos Será maravilloso viajar hasta Mallorca Piernas oxigenadas, empezamos bien la semana Overbooking Ya me ha dicho Eni que esta semana hay poco volumen Tanto de carrera a pie como de bici Así que esta semana lo que toca Las cosas muy raras Pero en segundo Natación y además añadimos unos cachivaches nuevos a todo el repertorio ya Si me las van a robar al menos que me sigan en Instagram ¿A qué me refiero con cachivaches? Pues que aparte de aletas Hoy también toca alas, tubo, la tabla y el pool que ya tengo que pedir alguno de por aquí Parezco un xerpa llegando al gimnasio Ya estamos otra vez Hoy miércoles, entrenamiento de series, será la única sesión de carrera para la preparación de la media maratón A ver cuándo las hago Este tiempo no hay quien lo entienda Movilidad, siempre movilidad ¿En qué consiste el entreno de hoy? Pues son 6 series de 1000 kilómetros 6 series de 1000 metros a 3.45 Palabra de míster, ritmo controlado Y también, también que estaría bien meter un gel en la serie 3 y en la 6 Me va a servir a mí también este entreno para decidirme sobre qué zapatillas utilizar Porque con las Carbon tengo sentimientos encontrados Y las rincón me van muy cómodas Decisión final a la de uno A la de dos Y a la de tres Con las Carbon La corro con las Carbon seguro Disculpad el plano 10 minutos tard El taller Masaje de descarga Señor Roger Carreras Artista Visitarse con Roger siempre es un acierto Pero será mitad de agosto y seguiré teniendo frío al salir Sin agujetas ya Y sin mascarilla que me la había olvidado Es curioso, pero siendo una ciudad grande Teniendo en cuenta el país que es Hay zonas de Barcelona a las que no vengo casi nunca Haga un día un vídeo de turisteo Hoy no se cena Bueno Buenas noches Buenas noches ¿Qué ha pasado? Bar man, tío Me tengo que disfrutar de aquí Aprovecha este clip para hacer una pausa del videoblog Y lo prometido es deuda Aquí va mi dieta precarrera Los 3, 4 últimos días Antes del 10 de la competición Consideraciones antes de empezar Esta es una dieta preparada por una nutricionista Y adaptada para mí Para mí y para mi condición de intolerante a todo El clásico de las 6 de la mañana Con leche de arroz Bebida de arroz Que al parecer no se le puede llamar leche A media mañana Estas galletas de arroz Dos con jamón Y dos con mermelada Y también piezas de fruta Están blandurrias La comida 550 gramos A la pasta le añado salsa de tomate y pollo La merienda Arroz con leche Y más fruta En esta ocasión Un par de quipis Para la cena 350 de arroz Le añado un poco de salmón Señoras y señores Aquí la estética no se premia Se premia la eficiencia Lo que está claro es que Masterchef no lo ganaría Volvemos con el videoblog Menuda mierda Empieza a ser un ritual Esto de venir a colgar videos en Youtube Desde un locutorio Alguien en la sección de comentarios Me pidió que hablara Sobre como hago para editar los videos Bueno el resumen del material es el siguiente Con esto grabo Y con esto edito Y se acabó Edito con iMovie del propio iPad Pero tengo que ir a colgar el video Desde un locutorio Porque desde aquí no chuta Se ha cumplido el pronóstico Hoy es miércoles Y ya no tengo agujetas La verdad es que me encuentro Me encuentro que estoy petadísimo Así me encuentro Sin agujetas pero petado Lo de levantarme tan temprano Me está pasando factura Además hoy por haber colgado el video en Youtube Voy a tener que saltarme la norma De no hacer deporte Más allá de las 6 de la tarde Las 7 de jueves Doble sesión De lunes a 10 de siempre Además son sesiones largas Una hora y media en bici Y 2.800 metros de piscina Las 10 menos 5 Mira que normalmente yo no soy de quejarme Así que simplemente suspiraré Una vez más Estoy molido Las 11 y 20 De lo de levantarse a las 4 En vez de a las 4 Lo que he conseguido de momento Es estabilizarme Y levantarme a las 5 Voy a hacer una pausa De redes sociales Durante los próximos dos días Lo necesito para mi salud mental Porque estoy un poco saturado Mañana me toca un poco De activación de carrera Y algo de natación Y el sábado Descanso total Necesito un cambio de equipo ¡Suscríbete! 抑えて 94 Consifikación De activación No 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 Gracias por ver el video.